Muy buenos días queridos amigos, quiero a nombre del Mercurio saludar a todos los niños y jóvenes que participaron en este primer premio nacional de talento digital. El saludo es para los cerca de mil valientes que a lo largo del país se atrevieron a participar de esta importante iniciativa. Todos ellos son ya ganadores. También el saludo y una bienvenida es a todos ustedes, los máximos ganadores de las regiones del país. Es un orgullo y alegría tenerlos presentes junto a sus profesores, junto a sus amigos, sus familiares en esta instancia final. Este día es quizás uno de los más importantes de su vida, porque desde hoy todo el país conocerá los pasos que ustedes están dando en la construcción de su propio futuro, el ser emprendedores y en la construcción del país del futuro. Pero si bien, como legítimos ganadores, tienen el derecho de disfrutar este momento, solo se convertirán en verdaderos triunfadores cuando asuman el compromiso, no solo de avanzar con el desarrollo de sus proyectos para su beneficio, el de su familia y el del país, sino que también cuando asuman el compromiso y la tarea de ayudar a otros jóvenes como ustedes a desarrollar y a mostrar sus talentos digitales. Los felicito nuevamente y disfruten de esta fiesta de renación, que es de todos ustedes los que los estamos acompañando, de todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Este premio encontró ideas en el norte, en el sur, cerca del mar y de la cordillera. Destacarlas en los diarios regionales le ha dado sentido a nuestra labor y ha sido muy bueno conocerlos a interactuar con ustedes y sus profesores. Los felicitamos y esperamos que este sea el punto de partida de grandes cosas para ustedes, sus familias, sus colegios y, por qué no, el país entero. Hola a todos. A nombre de los medios regionales, les quiero saludar y manifestarles lo importante que son ustedes y sus creaciones. Durante mucho tiempo, Chile ha sido conocido como una larga y angosta faja de tierra. Sin embargo, gracias a sus creaciones y a su trabajo, podemos decir que queremos transformar a Chile en un país de talentos. Ustedes tienen que seguir con energía, con muchas ganas y con inteligencia para ser de esta sociedad más grande. Chile se construye con su labor, con su esfuerzo, desde todas las regiones del país. Felicitaciones. Como Fundación CODEA estamos orgullosísimos de haber sido parte de este Premio Nacional de Talentos Digitales Los Creadores, porque estamos convencidos que todos los niños de Chile deben de aprender a crear tecnología. Estos niños que hoy día han venido de todas las regiones del país son el vivo ejemplo de que sí se puede. Aprovecho estos segundos para felicitar a la fábrica de creadores, que son todos los directores de colegios, todas las escuelas, todas las instituciones que han estado apoyándonos para presentar estos tremendos talentos para Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!